Las empresas son cada vez más conscientes de lo importante que es contar con datos en tiempo real para acelerar la transformación de sus negocios. Para conocer qué estrategia de datos están implementando las organizaciones, hoy hemos reunido en Valencia un grupo de expertos en analítica. ¿Qué estrategias percibís en el mercado al respecto de la modernización de arquitecturas del dato? Actualmente en Logicalis vemos claramente diferenciadas sus tendencias. Por un lado tenemos los clientes que se están centrando en la estructura de data fabric integral, normalmente monofabricante, que cubran el ciclo de vida del dato a través de diferentes bloques de piezas que se enlazan fácilmente entre sí. Y por otro lado tenemos los clientes que se están apoyando más en los nuevos paradigmas de los servicios cloud, seleccionando los simples class de cada una de las fases del dato corporativo, consumiendo los recursos que mejoran o que necesitan. ¿Hay alguna ventaja en adoptar un modelo u otro? ¿Qué deberían tener en cuenta las compañías? En este sentido no hay una fórmula mágica ni una opción correcta o incorrecta, depende muchas veces de las estrategias que se marcan más alto nivel dentro de los clientes. Por un lado tenemos esta estrategia data fabric integral, en la cual estas piezas que ya están prefabricadas y conectadas entre sí simplifican el stack y por tanto de alguna manera facilitan la gobernabilidad del dato. Y por otro lado lo relativo a estas piezas best in class en cada una de las fases facilitan la cultura de experimentación, porque de alguna manera permiten a los clientes ir haciendo pruebas granulares e ir construyendo una arquitectura de referencia desde un modelo más simple a un modelo más complejo. ¡Gracias!